Amigos, hoy destaca en la información el titular del Instituto Electoral de Querétaro, dio a conocer que fueron 29 personas las que lograron los requisitos para ser aspirantes independientes en la próxima elección. Andrés Manuel López Obrador se reúne con los líderes inmobiliarios de este país y asegura que no buscará reelegirse, como algunos le acusan en redes sociales. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, basta señalar un dato para reconocer las áreas de desigualdad en las que todavía vive el sexo femenino. De mil millones de personas en el mundo que viven en extrema pobreza hoy, tres de cada cuatro son mujeres. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana de 6 a 9 por Top Music 91.7.